Adelante, adelante, de frente a los jueces, perfil derecho a los jueces, un corte de giro de espalda, un corte de giro de derecha, de frente a los jueces, música de pasarela por favor para la señorita, de frente a los jueces, música de pasarela por favor para la señorita, de frente a los jueces, música de pasarela por favor para la señorita, de frente a los jueces, música de pasarela por favor para la señorita, de frente a los jueces, música de pasarela por favor para la señorita,